no, 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 no. Bueno, y llegamos épicamente. S.M.A.G.E. Smash and Grave Oh, eres tú. Si, ¿qué es eso? Es mí, ¿qué sabes? Te diré lo que sé, Tuf Guy. Algunos de nuestros chicos hemos loco de una simple trabajo sin bravo. Hostia. Los malditos malditos no pueden pegar un rayo simple. ¡Ostras! ¡Maron! ¿Por qué estoy alrededor de tantos malditos? ¡Oh, no lo sé! ¿Verdos de un pez? ¡No! ¡Eres un maldito comediano! ¡Para raro esto! ¡Tú eres el que va a limpiar esta mierda por mí! ¡Ahora salga de ahí y dracen esos malditos aquí! ¡Ah, bueno para saber! ¡Leones! ¡Los leones están más muertones que tu colones! ¡Ajá! Prácticamente están matando a la familia de Leones porque fueron a hacer un encargo Puedo hacer un encargo de robar algo y no robaron bien. Así que llaman al Papi Tony, o sea, a mí, para poder ir. Que por cierto, este Tony es el que salía en GT3, ¿vale? Solo que salía como uno que te daba misiones. ¡Eh! ¿Por qué te paras al medio camino? ¡No! Permiso, Poli, voy pasando. Permiso. Aquí no pasa nada, ¿ok? ¡Súbanse! 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 Vale, Papu Tony, corre. ¡Si! ¡Sus abracos! ¡Ah! Ese otro lado. No, eso no sabría. Seguro que se sabría, ¿eh? ¡Uh! Y vamos sacando humo, esos carros no aguantan nada. No, no aguantan nada, claro. Si me damos más poli, la esquivamos, o no soy igual, hostia, no, 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 estamos muy cerca, no quiero que explotes, estamos muy cerca, demasiado cerca, oh. Vale, vale, no explotes, no explotes, no explotes, no explotes, no explotes. Me cago en todo, hola bestia, hola, qué épico, qué epicidad, madre de hostia, qué epicidad, madre mía, justo cuando estaba en llamas, estaba en llamas el pocket auto de los cojones, que ya estaba en llamas, mientras estaba en llamas. Seguro en llamas, yo no voy a pedirle aquí, vamos a pedirle, no, 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 no. Esto quedó muy épico, eso quedó demasiado épico, el de la moto, este va a llegar, la reversa Hágame si lo atropellaron Hot Wheels Gáname si puedes ¿Cherryl? ¿Hey, Shreda? Haz un descanso ahora Oof Hostia Aquí, ahora fuera de aquí Un pequeño trompeto para ti Hey, ¿quién te ama, Angel? Tú lo ves, Vinny ¿Es esa tu madre en el teléfono? Claro Es desgustante, ¿dónde está tu respeto? ¿Respetos? Yo lo llamo multitasking, Antonio ¿Qué? ¿No te gusta tener una bra de hueso para sacarte a ti? ¿Qué? Porque si es un problema, puedo prepararte para ayudarte ¿Tú estás? No te lo agarda No te lo es, porque te lo agrada Fíjate Si, tuveенсos Le da un coche Vengo unas chicas para descargar Tengo un carro, tiene un barcoilloso Parko en Trenton No, voy a ir a una caja ¿Qué? ¿O tu pilotosa? Esón te lo agrada No, escucho, escucho, escucho Estaré, escucho Lo cobré perfecto Pero soy lucho Sé conmigo Podemos Además, recuerden Hay una jerarquía aquí ¿O capítulo? ¿ no? Básicamente está haciendo que yo haga todas las mierdas que él tiene que hacer. Me voy a llevar la moto. ¿Cuál es aquí? ¿Es aquí? Papá, papá, papá. Este auto huele a mierda, pero de la buena, eh. Ah, vale. Mierda, se lepollas. Hostia. Este auto huele a caca. Pero a caca de la fina. Vale. Vale. Aquí abajo está el Sprite. Aquí, este lado. Este lado. Este lado. Este lado. Aquí abajo. Tres estrellas solo por esto. Tres estrellas solo por esto. ¿En serio? Joder. Vale. Ahora vamos a tirárselo en la cara a este pendejo. Oh, oh, oh. Épico, Alex Vitruco. Oh, quieto. Alex Vitruco, gente. Alex Vitruco. Alex Vitruco. Alex Vitruco. Alex Vitruco. Alex Vitruco. ¿Net? ¿Set you up? ¿When you came back to the city, you had nothing? ¡NOTHING! ¡Yo set you up all right, un desgrateful bastard! ¡With an apartment! ¡Had a job! ¡And for that generosity, I expect you to take a few risks, now and then. ¡I need a charity, pal, okay? ¡And I need your sugar daddy! ¡So the police will watch in the car! ¡Scrue the police! ¡When I tell you to do something, you do it! ¿Capiste? Oh, sí, lo entiendo, Vinny. Lo entiendo que mientras trabajé para ti, me traté como una mierda. Bueno, mira, yo estaba haciendo escuelas mientras estabas mirando las escuelas de chicas. ¡Tienes tu trabajo de mierda! ¡Boss! ¡Me quito! Tony, ¿estás haciendo una mierda? Oh, tío. Como les dije, debemos hacer que este auto se vaya a la basura. Pero la basura de las grandes, ¿eh? ¡Hostiaaa! ¡Uff! Pero estamos vivos, que es lo que cuenta. Dejamos este auto aquí y nos vamos. Y nos fuimos re bien. ¡Adiós! Cinco minutos más tarde. Bueno, chicos. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Qué feo! Llegamos a la siguiente misión. Que sería en el... ¡Bonjour! 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 ¡Vamos! 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 T friendo! ¡Vamos! 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 que rápido vamos a dar una vuelta en el coche vamos a ver no me toques cochinote estoy seguro que las chicas me están descargando mejor nos traer el territorio y ver qué está esa es una de mis chicas hey JD tengo tu dinero aquí vale ostia ah que idiota vete vale y sigue cochinote o no me da permiso porfa hay aquí hay otra aquí hay otra ¿crees que no iba a traer esto a ti o algo? vale aquí hay otra vale hay otra vale vale vamos a salir por aquí hay que buscar prostis para que los paguen aquí no puedes haber ni una en serio no puedes haber ni una aquí quítese tal vez aquello aquello ostia casi la atropello no estoy bien tonta curate curate ah vale se había bugeado la tonta se había bugeado la tonta esta muy gilipollas se había bugeado ya ven listo ya en fin vale aquí permiso voy pasando permiso listo llegamos a huevo siguiente misión ok no si 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 ¿es entiendo? Solo tengo una pinta que los policías nos van a robar. ¿Entonces? ¿Tienes una licencia? No para cualquier cosa que pasa aquí. Salvatore está aquí, pagando a mis chicas una visita especial, ¿sabes? Tenemos que salir de aquí antes de que los policías lleguen. ¡Suscríbete al frente! Nunca un momento malo. Básicamente, si hacemos el truco de los mendrucos, ¿será que nos empiezan a seguir la policía? O sea, de meterlo aquí. Básicamente, estamos a la par. ¿Vale? Vale. Hay que llevar al papu a su casa. En el GTA 3, cuando él les habla del club, se pasó algo, ¿eh? Pobrecito. De esa no sobrevivió. Quieto, quieto. ¿Vale? Siempre me ha gustado. Gracias. A huevo. Okay. ¡Gracias!